Música Emprender.la, así lo pueden encontrar en la página web. Es un programa que lo estamos desarrollando, es el primer año, Rosario 2011, pero es un programa que se está puliendo con intenciones de replicarlo, de hecho en el segundo semestre de este año se va a replicar en Lima, Lima, Perú, y el próximo año seguramente va a existir, porque ya hay un coordinador allá, va a existir San Pablo 2012. La intención y el objetivo de este programa es promocionar una forma diferente de asistir a un emprendedor. Vemos que es muy valioso trabajar sobre los miedos del emprendedor, el miedo a triunfar, el miedo al fracaso. Hay un dicho entre los inversores que dice, prefiero un proyecto al 50% con un emprendedor al 100% que un proyecto al 100% con un emprendedor al 50%. Basado en esa visión, en esa idea que tiene un inversor, es que me gusta personalmente trabajar más sobre el emprendedor que sobre el proyecto. Los proyectos, a mi entender, son muy parecidos unos a otros y la diferenciación la pone el emprendedor. Les digo a los emprendedores, les sugiero a los emprendedores que trabajen sobre su FODA, que hagan un FODA, que trabajen sus fortalezas, que remarquen sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tienen desde el punto de vista personal y los que tiene su proyecto, para poder tener y tomar conciencia de cómo delinear y cómo redactar ese plan estratégico. El plan estratégico, las acciones concretas en las que un emprendedor tiene que trabajar, son aquellas fortalezas que apuntan a ser claves de éxito de su negocio y claves diferenciadoras frente a competidores. Tiene que también destinar recursos económicos y de tiempo para minimizar esas debilidades, también, obviamente, para aprovechar esas oportunidades y evitar esas amenazas que el mercado nos presenta. Sobre clarificar los sueños del emprendedor, clarificar los objetivos en cada uno de sus dominios, en cada uno de sus áreas de la vida. Creo que no es muy positivo lograr el éxito en los negocios en cuanto el emprendedor paga el precio de separarse, enfermar su cuerpo, romper sus vínculos de amistad, no poner en riesgo su capital. Entonces, hablo siempre de la ecología, de la ecología de un proyecto de negocio dentro de los ocho dominios de un emprendedor, de una persona. El hecho de trabajar simultáneamente en su cuerpo, en su familia, en sus amigos, en el entorno, en su conocimiento, en su negocio, en su activo y en su tiempo libre. Me gusta que los emprendedores aprendan eso que nosotros a los 40, 50 años recién nos damos cuenta. Entonces, mi misión hoy en la vida es volcar esa experiencia, esos conocimientos, esas lecciones aprendidas que hoy reflexiono y me doy cuenta a los 40 años y que digo, qué bueno haberlo sabido a los 25. y que no haberlo sabido a los 50 años, Gracias por ver el video.